En la anterior oportunidad se trató todo lo que tiene que ver con los procesos de interacción macro y micro regional, teniendo como eje estructurador el corredor viceánico, y ahora en esta instancia con dos temas que son centrales del debate político y además en momentos decisivos que vive el país y vive en las provincias argentinas, que es la cuestión del federalismo y la cuestión del desarrollo. Nosotros entendemos efectivamente que no puede haber un desarrollo sustentable si previamente no federalizamos la acción pública, no recreamos nuevas condiciones para que efectivamente las provincias argentinas puedan tener un nuevo marco de acciones de concierto de la nación. La universidad en esta oportunidad ha leído un documento en donde nosotros expresamos algunos de los puntos que consideramos vitales, claves y fundamentales para el desarrollo de la provincia, de la región y de nuestro país. En este documento hemos hecho hincapié y hemos puesto un fuerte acento en defender todo el sistema universitario argentino, que es distintivo y único en la región, y seguir luchando y profundizando las discusiones por más y mejor presupuesto, para que nuestros jóvenes y nuestros trabajadores también de la provincia tengan oportunidades, vean las oportunidades en la Universidad Nacional. Hemos querido estar presentes aquí acompañando todo este foro que es importante y que tiene que ver con una mirada desde estos lugares de la recuperación del federalismo y de la recuperación de políticas de desarrollo que le permitan a las provincias como las nuestras, las del norte argentino, las de Cuyo, pensarse en un verdadero proceso de distribución de recursos, de federalización de la educación, de distribución de oportunidades, que es la que queremos conciliar y es la que venimos acompañando del sistema universitario argentino. ¡Gracias!